El fiscal dice que un género que tiene una placa, que no tiene una placa, que no puede tener un terreno. No, no, aguanto un rato. Hasta que no. El día 1, el día 5 de anual de 2004, la señora Hilda Yolanda Cruz pide un terreno de 70.000 metros. Riva su nombre, como Amadikaz. Entonces, ahí también, Opsi. Y después, ahora hay Opsi, vamos a tener que pagar 65.000 euros. Estamos en el año de casa. Después, vamos a hacer un formulario. ¿Por qué te cobran un chito para tener un primer día? Entonces, aquí también, un año después, vamos a entregar la carta, el día 5 de anual de 2004. Entonces, un año después, 10 de febrero de 2005, vamos a registrar una petición oficial. En el año pasado, el fiscal de Punta, el señor Gabriel Mansur, el señor Mansur, el señor Mansur, el señor Mansur, el señor Mansur, la compañía, la compañía, el señor Fiscal de Punta, pero no hace una compañía, no hace un versuc. Aquí no, el señor haministros su nombre, un año después, el señor fue pedirle un petición oficial, ya está de inoficionada su nombre, el oficial fue pedirle la nombre de una compañía con el registro un año después. Entonces, el AM te dice no, pero ese hay un estrafado. Entonces, para este caso no hubiera estrafado. Entonces, cuanto medí, lo que medí. Entonces ahora me avisa el fiscal de la corte y el juez me dice el juez que todo lo que está apuntando aquí, si me han pasado, no mandamos una carta, dice que en otra strafe bar. El juez dice, probablemente lo venden parte de la defensa, porque a mí no hay una carta. Me dice, no hay problema, señor director. Luego hay una copia de carta y luego hay una copia de dosier. Esto es la fe, que me pido para que nos acompañe aquí en un acuerdo con todo el caso de quien dice que tiene tal vez, que es el mismo caso. El fiscal que he avisaron, no, no vamos a mirar si era necesario hacer el focusing aquí. ¿Por qué no lo vale para que llegue los cuerpos de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza? Otro caso va a tener para que el fiscal que no haya nada a hacer, para que la familia sea de su misma petición, de lo que su mesa declara. En el caso de que el PSG van a dar, es que está contento con la integridad importante para el gobierno. Esto tiene una regla que él ha declarado. También se atiende, es arrubiano que tiene seguridad que ahora ha entregado una petición y se aguarda de tratar de misma forma con su vecino. Que quizás, para casualidad, está miembro de un partido político. En el 2016, el PSG, hay dos parlamentarios que van a entregar una denuncia contra el Benítez y Wenger, contra la OPD y la persona. Entonces, en el 2016, en el 2016, se va a comenzar la investigación. El Benítez y Wenger, con el mismo parlamentario, y que también va a entregar un anjefte, un año y medio después, también dice que no está mirando atrás para el FED. Lo que pasa es que no es que una persona se va a tratar menos como su vecino, está jugando papel para papel. Esto está como no está aplicado. Esto está como el Benítez y Wenger, se va a tratar de otro. Esto está como el partido AFP, se va a tratar de otro. Esto es la realidad. Que con otro Simán, día 9, y el PSG, y el fiscal, se va a pedir castigo para nosotros. Y yo pienso que me dice, Kiko, Benítez, ¿cómo está brindando para la justicia? Probablemente no lo va a pedir, si elécta, si no va a pedir 5 años, no va a pedir 10. Para sobrar con tabo. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está brindando para la justicia de 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 la justicia? La justicia me d semiplica. Yo no pago a tener una madre o� a tener una madre opellas que está brindando en la justicia de 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 la justicia? ¿Cómo está brindando con cabra? Ahora nos han perdido más. ¿Pero un pocogelar? Un pocogelar. mi nada milionario, mi mente y papel fiscal, pero después también se escuchan en el coche de la banda no se puede preguntar, eso no está verdad no puedo preguntar, ah, yo no tengo una pregunta, que me puedo avisar, ah, no hay prevenencias y vengan, todo cosa va arriba si y compañía que está en marcha de vender en Andeila entonces ahora ahí, voy a ver con un caso, que me voy a avisar, no hay vendimiento de Andeila, no hay problema si te pones de Andeila para 6 mil por ahí, seré y si te pones de Andeila para 17 millones a mí también las traje para feita, no, pero como de, cómo es justicia aquí está funcionando en el momento de aquí, me dicen, mampasá tenemos una papia over de señora, señora o señor Roja, que abisa la placa de mi casa, Roja que abisa la placa de mi casa me voy a avisar, y me muestra me muestra, me muestra juez, me digo juez wak, saci de un envelope que es más grande que un bank biljet, me dice, eh, me herr aquí, bisa, en la 13, un bank biljet, que me hay algo así, aquí, algo así en la 13, mi casa, entonces den saci, y por a hole, cuota din 200 mil porín, me dice juez, saci envelope aquí, me digo juez, saci de un envelope aquí, me dice, saci de un envelope aquí, portín, 200 mil porín, en manera que 13, mi casa, mabay más leo, cuo fiscal, cuo e juez, me dice juez, tenis, saci de un timetable, de lanci-cherche, ora con nata trahan en un timetable, kika sosu de, aquí, ora un papel, abaya ding, anto, quideng, nantas kibi, cu señor Roja, a, bing mi casa, anon, naniski bie, pasor, na, na, melawake oray, culo que napo en esta, nonsense, ama ponekinan, nan, denan ferhor, Roja, a, bing mi casa, teni buon pueblo, 21 de anuari, 2016, Roja, bing mi casa, supuestamente, denun envelope, trece, doce mil, eno, a, wak, pero que la jole, anto, hasta por a jole, con nata, billete, nan, no, bo, kabi print, misa, si no, si tata, diun print, birou, na su cas, pero anyway, esa, ella, declara, anto, wak, aquí, dia, jesun di mei, riche, jen, da, bisa, cu leoncita, a, wak, paga, na, merca, e, doce mil furin, que, men, e, gai, que, quattro luna, promé, cu leoncita, a, e, placa, y, alla, trece, mi casa, ma, punta, cu, explica, 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 mi, coi, coi, ta, que, men, gai, que, a, saca, doce mil, fez, su, saco, me, anto, dun, un, 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 vors, quod, na, leoncita, leoncita, a, placa, e, gai, e, gai, e, frau, minusa, avisa, cu, la, trece, mi casa, e, cu, as, biro, a, que, fiscal, con, contestar, senor, si, venga, fiscal, come, sa, fei, la, un, e, abana, no, de, requisito, armi, te, contestavo, non, po, contestar, mi, posso, notar, verdad, que, me, es, sa, gine, barbaridad, nan, cu, nanta, usa, pac, persegui, un, gende.